Yo era lo que sí, con tu rostro divino Me enamoré de tu rostro tan tío Tu lo vuelto a Dios, dejando en mi dolor Yo llamé y no comprendí, eras sin piel, sin corazón, eras engaño Ya eres un disfraz para esconder tu falsedad y tus mentiras Oh no, te burlaste de mí Oh no, tu rostro fue mi error Oh no, te burlaste de mí Oh no, tu rostro fue mi error Yo llamé y no comprendí, eras sin piel, sin corazón, eras engaño Ya eres un disfraz para esconder tu falsedad y tus mentiras Oh no, te burlaste de mí Oh no, tu rostro fue mi error Oh no, tu rostro fue mi error Oh no, tu rostro fue mi error Oh no, tu rostro fue mi error